Hay una bola de sectarios que no quieren entender que la candidatura es del movimiento de Morena, PT y Verde, y del pueblo sobre todo. Están diciendo necesidades, pues tú pues para el PT, o sea, bueno, vean Coahuila, para que sigan diciendo pendejadas, vean Coahuila, lo que pasó en Coahuila, ay sí, vete, vete, parte, no, ándale cabrón, o sea, para que perdamos la presidencia, es una irresponsabilidad que sean tan sectarios, que acaben siendo miserables y no vean la gravedad de lo que están proponiendo, vamos a ir unidos. Pero en su mezquindad y en su arrogancia, no necesitamos, no necesitamos, ándale, no tenemos dos tercios de la Cámara, pero no necesitamos, vamos a ir juntos, yo voy a participar, me voy a registrar, les voy a ganar, y si no gano voy a reconocer, punto. No estoy pidiendo nada, no pido piso parejo, ya no pido nada, ni siquiera que me ganen a la buena, que me ganen a la mala, pero que me ganen si es que me ganen, y si no, que reconozcan, punto.